Música Hola que tal vampiros de Roblox Bienvenidos de nuevo al canal Aquí, Raconidas Tu vampiro, guapetón Que tal amigos, como estáis Bueno, eh Ana, adiós eh Bueno guapetones y guapetonas Vaya tela con los bugs de Roblox Bueno, os he reunido en este vídeo Porque os tengo que decir varias cositas chicos Sobre eventos, ya sabéis que nos encantan Los eventos en este canal Y sobre todo los premios que nos dan Los eventos gratuitos Bueno, pues esto traigo mucha información en este vídeo Y quiero que estéis muy atentos Porque sé que os va a gustar mucho Todo lo que os voy a enseñar Recuerda que si eres un auténtico cazador De eventos, si te gustan los Los promocodes, si te gustan los eventos de Roblox Que dan premios Acuérdate de estar suscrito en el canal Para que yo te pueda avisar De cuando salen los eventos Cuando empiezan Y como conseguir premios en Roblox Estupendos Bien amigos, pues si ya estáis listos Vamos a empezar con el vídeo Que además tengo varias cosas Que deciros importantes A todos los que sois suscriptores míos Que os sabéis que os quiero mucho Tengo que deciros una cosa, ¿vale? Bueno chicos, antes de empezar Os quiero decir que me he hecho una cuenta en TikTok Y me podéis seguir Mi TikTok oficial es Raconidas Oficial Me podéis seguir allí Para conocer mi vida privada Saber cosas sobre mí Y mi vida fuera de YouTube Y de Roblox Como conocer a mis hijos Mi esposa Mi vida Mi familia Mi perrita Todo lo que tenga que ver conmigo Y todos los que queráis apoyarme Podéis seguirme Pero Raconidas Raconidas ¿Cómo has caído en eso? ¿Cómo has caído en esa comunidad tan tóxica? A ver, escúchame Caraplátano, ¿vale? ¿Te puedo llamar caraplátano? Sí, seguramente sí Me he hecho TikTok solamente Para los suscriptores Que realmente me apoyan Y quieren conocer más sobre mí Sobre mi vida fuera de Roblox Si tú eres hater de TikTok Nadie te obliga a seguirme ¿Vale? Pero deja a los demás Que quieren saber más de mí Deja que me sigan Así que Calladita la poquita ¿Vale? Bueno, y los que me queráis seguir en TikTok Sois bienvenidos Y de vez en cuando Creo que también subiré Promocodes exclusivos en TikTok Así que ya sabéis En TikTok Raconidas Oficial Es la única cuenta oficial que hay Las demás son de mentira Son fake Raconidas oficial en TikTok Vale, pues dicho esto Que tenía que aclararlo Porque veo que hay mucho hate En la comunidad de TikTok Así que venga Vamos a empezar Con el tema De los eventos Vamos chicos Vamos para allí Bueno amigos Vamos a lo serio Ya estamos en Roblox Y os voy a explicar cositas Novedades de los eventos Y nuevos posibles premios Nuevas cosas nuevas Nuevos posibles eventos De verano Muy importante Ya sabéis que somos todos Cazadores de eventos A saco No permitimos que se nos escape Ningún objeto gratuito Aquí en Roblox Así que Vamos para allí Ya sabes Que si te gustan los eventos Vamos a traer Todos los que salgan Los vamos a cazar Y traernos para vosotros Los suscriptores Bien amigos Antes de empezar Con el tema de verano Con los eventos de verano Que os voy a enseñar ahora Muy importante Que sepáis Que nos quedan pendientes Promocodes O objetos En el evento De Wonder Woman Esto no sé si lo sabíais Pero si apretáis en Wonder Woman Y os bajáis aquí abajo Ya veréis que sale una espada Que ahora mismo nadie tiene Solamente tenemos espada De una misión Pero no tenemos la espada En nuestro inventario Bien Esto se debe a que Es posible De que como veis aquí También dice Más premios Próximamente Bueno aquí dice Más Próximamente Es posible de que nos traigan Promocodes O nos traigan Más objetos En el evento De Wonder Woman Así que te digo lo de siempre Si tú quieres más premios De Roblox Estás suscrito con la campanita Activada Para que te pueda avisar Bien Pues si ya sabéis esto De Wonder Woman Que vamos a cazar Dentro de poco Esta espada Que yo la quiero Vamos a ir con el tema Del evento de verano Preparados Vamos Para allí Atención cazadores de eventos Porque hemos cazado Otro Evento El evento tiene lugar En este play Se llama Próximo Próximo Dublox Jaws Stage 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 Se lo he dicho bien Stage Bueno pues va a ser un concierto De verano Va a ser un evento Que van a hacer En el concierto De verano Y según tengo entendido Va a cantar Este chico de aquí No sé quién es Perdonad mi ignorancia Pero es que este tío No sé quién es Perdonadme Pero es que no sé No sé quién es Pero bueno Yo os voy a explicar Más cosas de este evento ¿Vale? Este evento Va a ser un concierto Y durante el concierto Es posible que Roblox Saca premios Para nosotros Los cazadores De eventos Así que el juego Va a consistir En una serie De concierto Como veis Esto es una imagen Del chico Que os he dicho Y como Esto es la vida real Más o menos Como será el concierto ¿Vale? Va a ser una locura Un concierto de verano Pero Pero Gracias a Robloxineus Tenemos unas imágenes Reales De lo que va a ser El juego Esta es una de las imágenes Como será el juego Va a ser como un mundo acuático Y la segunda imagen Va a ser Así también En plan concierto Como si fuera un poco más Un tema más Como de lava Un tema más rojo O más de fuego Pues estas son las dos imágenes Que se ha filtrado Y ha puesto Bloxineus Para el evento Este del concierto De perdonad A ver si me acuerdo Del nombre Que es súper complicado Yawth Stage Y ahora vampiros Vamos a conocer Las filtraciones Vamos a conocer Los posibles premios Si es que hay alguno Vamos a ver Si me podéis ayudar A descifrar Los ítems Que os traigo Si creéis Que son premios O formarán parte Del evento Como contenido Toma ya Bugueada Chaval Toma ya Aquí Chupando suelo Chupando suelo Está muy bueno Con todos vosotros Os presento El primer objeto Filtrado Que es este de aquí Que es como Un globo De tiburón Ya os aviso De que la información No está confirmada Y se está diciendo De que los objetos Que os voy a enseñar Formarán parte Del escenario En vez de ser premios Pero esto No está confirmado Así que Darme vuestra opinión En comentarios Porque también Tienen pinta De ser objetos Así que yo igualmente Os lo enseño Y más adelante Si estáis suscritos Os enteraréis De los premios Confirmados Pero de momento Vamos a ver Las filtraciones Y vamos a conocerlas Como os he dicho El primero Es un globo En forma de tiburón Muy chulo Vale Que espero que saquen Premios Promocodes O Forme parte Del evento Porque es muy guapo Vamos a pasar Al número 2 Amigos El número 2 Os traigo también Una cosa muy chula Que es otro tiburón Tocando Como una especie De saxofón Que también podría ser Parte del decorado O podría ser Un premio también Una mascota Que pudiéramos llevar En el hombro Me ahogo O pudiéramos llevar Suelta Como si fuera Una mascota ¿No? Bueno ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Aparte de estos dos tiburones También tenemos Esto de aquí Que no sé bien Bien lo que es Es como una plataforma Como unos altavoces Como un equipo de sonido Con cuatro altavoces Que bueno Esto sí que tiene un poquito Más de pinta De pertenecer al escenario Esto sí que me parece Más del escenario Pero es muy chulo También Muy bien hecho Otra cosa más Esto de aquí Nos dicen que puede ser Un NPC Puede ser Que nos encontremos Esto dentro del evento A mí me gustaría pensar De que también Fuera un avatar Gratuito En Roblox Podría ser un avatar Gratuito Me encantaría Y no es el único Chicos Mira que guapas son Las gafas Y el traje Ojalá fuera ropa gratis De Roblox En 2020 En julio Ojalá lo fuera Porque me ha enamorado Y ojalá el avatar entero Anthro Sea gratuito también Pero bueno De momento ya lo conocéis Y ya tenéis clinchado La filtración A ver si es verdad Que sale como premio Ojalá Vamos a pasar a otro más Chicos Tenemos también este avatar Que se ha filtrado Que como siempre Bueno pues os digo Que no sabemos Si será un premio real o no Pero aquí tenéis El anthro ¿Vale? El paquete anthro Podría ser un paquete anthro Como el otro Estaría muy chulo Conseguir su ropa Sus gafas Y el personaje en si Es muy chulo Me gusta mucho ¿Qué opináis vosotros chicos? Bueno De mientras que me ponéis los comentarios Y vais viendo el vídeo Vamos a pasar al siguiente La siguiente filtración La siguiente filtración Es una especie de cometa En forma de tiburón Una especie de cometa Ya sabéis lo que son las cometas ¿No? Bueno pues esto parece una cometa Que también puede ser Que forme parte del escenario O sea un premio O un promocode De momento es muy pronto Para saberlo Y quería informaros De las filtraciones Ante todo Más adelante Confirmaremos premios Y si estáis suscritos Como siempre Os enteraréis chicos Bien ¿Qué más tenemos? Aparte de esto Tenemos un objeto Bastante peculiar Que esto Creo que es un cañón de luces Si no me equivoco Esto es un cañón de luces Y esto sí que podría decir Que forme parte del escenario Esto sí que podría ser Parte del escenario Esta yo creo que No me equivocaría Por cierto Antes de que se me olvide Porque se me iba a olvidar Perdón Antes de que se me olvide Todas estas filtraciones Me las ha pasado Mi amigo Delete Falcon Así que como siempre Muchísimas gracias Falcon Por pasarme las filtraciones Y poderlas enseñar A los racoamigos Y vampiros De Roblox Volviendo al tema Ayúdame Te ha tirado al suelo Sí, sí Aquí me sigo Es que estoy hablando Y me he quedado aquí En el suelo Sin moverme Gracias por ayudarme Muchas gracias Bueno chicos Como iba diciendo Tenemos más filtraciones Pero no me tires el skate En la cara Me Voy a enseñaros Otra filtración Va que tenemos Aún más filtraciones Aparte de esta amigos Bueno Tenemos una filtración más Esta de aquí Es una especie de pulpo Una especie de pulpo Que también tiene pinta De ser un objeto Gratis No me digáis que no Tiene pinta Pero bueno Nos lo podemos también Encontrar en el decorado Así que es muy pronto Para confirmar chicos Todavía Si van a ser premios reales O si estas filtraciones Simplemente van a formar Parte del decorado Pero bueno Igualmente Dejadme levantarme un momento No puedo levantarme Esta bugueado Es que los juegos de Roblox A veces es lo que tiene Vas aquí bugueado Mira Te imaginas hacer esto En la vida real Sería un poco Una pasada Bueno chicos Pues no se Me puedo quitar el patinete Si Vale Bueno nada amigos Pues ya esta Espero que os hayan gustado Mucho las filtraciones Y recordad Estaros suscritos En este canal Para que os pueda avisar Cuando empieza el evento Cuando tendremos premios gratis Cuando salen promocodes Y cuando tu vas a conseguir Premios gratis De Roblox Suscríbete con campanita activada Vampiros de Roblox Y nos vemos en el siguiente vídeo Acordaros de uniros a mi TikTok Porque allí también voy a subir cosas chulas Los que quieran Los haters No hace falta que vengáis Muchas gracias Adiós amigos Yo me voy con mi patinete Y me monto en él No, no puedo No puedo Ahora si Adiós amigos Cuidaros mucho guapos Chao chao Chau 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 ch